Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y estamos aquí En un video de LuckyVlogs pues Pues solo Si es que yo soy un poquito Forever alone Hey mentiroso yo estoy aquí Como que solos A ver a ver a ver Y ustedes de esos apare... Me escucharon Aparecieron tus amigos No hey hey No mis amigos Chicos nosotros tenemos Un equipo llamado El Hero Squad Si como lo escucharon Hero Squad Y por que Hero Squad a ver a ver Somos a ver no es por echarnos flores Pero es que somos Superhéroes si o no chicos A ver miren aquí tenemos a Mi ser increíble a mi lado A Batman Y yo el chapulín colorado No mentira yo soy superman Hoy vamos a hacer un LuckyRace chicos Como escucharon Y de que se tratan los LuckyRace Se los explico bien rápido Hay que hacer una carrera Uno por uno A ver Ejemplo Bedoya primero Porque Bedoya A ver A ver devuelvanse Que hacen corriendo Que se va a hacer en este video Vamos a romper Lucky Blocks Uno por uno Ejemplo Bedoya Bueno Bedoya fue el primero A ver Y pues así sucesivamente No te sirve Para el final Bedoya eso te servía Que has hecho A ver Bedoya rompió su bloque Le tocará a Icrack Después a mi Y después a nuestro amigo Que no existe Que es medio invisible No lo van a ver en este video Pues porque Que aún no existe Pero posiblemente exista No, no, no Pero no lo ves aquí Es el señor invisible Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Tú no lo ves O sea Es que somos superhéroes Él es El hombre invisible Sí, sí Él es fantástico Sí, sí, sí La chica El mismo A ver Icrack Tu turno A ver ¿Qué le toca? Dios maldito Comparto Compartir Compartir Toma Una para ti Y una para ti Gracias mi chiquilla ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡La poción del héroe! Miren, miren, miren Mírala La poción del héroe ¿Y qué somos? Tres héroes Sí, lo sé ¿Qué es la poción del héroe? Es verdad Mira, mira, mira Lela, lela Oh, sí Nuestra poción, hermano Me la bebo yo Me la bebo Chicos Chicos A ver Bueno, bueno, bueno La guardo La guardo Ay, ay, ay Ay, crack Ay, crack Ay, crack ¿Qué es esto? Quieto, quieto Ay, crack ¿Ruby, quiere saber qué hace esta? No, 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 no Muchas gracias, pero no ¿Me doy ya? ¿Qué has hecho? ¡Ey, ey! Estoy ciego, estoy ciego No, 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 no Estoy enfermo Uy, bueno, bueno Experiencia Ay, crack Vete, no seas ladrón ¿Quieres oso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, crack! ¡Ah! Mir, mis looky-lookies Jejeje La venganza se sirve en un plato frío Dale, Bruce Abre, abre, abre A ver ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Bedoya! A ver, el chico Nuestro amigo invisible No ha roto ni un bloque ¡Russ! ¡Bedoya deja matar a mis lobos, Bedoya! No importa, yo creo que ya perdió El chico invisible ya perdió ¡Sigamos, sigamos! A ver, a ver, a ver ¡Ay, crack! ¡Pero que son mis bloques, ay, crack! ¡Ah, perdón! Se me olvida Tengo medio corazón, ay, crack ¡Ten, tengo medio corazón, ay, crack! ¡Ten, tengo medio corazón, amigo! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Tu familia! Dale, Ruth A ver, a ver, a ver No, esto no lo cojo Ni por nada En la vida O sea ¿Tienen una flecha? Sí, qué sé Ah, yo tengo una A ver, espérate Tengo también Una explosión a mi lado Tengo armadura ya, eh ¿Qué hiciste, Bedoya, por Dios? ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Es un asesino! ¡Ay, crack! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! A ver, que arranca cabezas este conejo No tengo nada No tengo nada Que ayudarte ¡Ah! Es el turno de i-crack Y el bloque de i-crack está flotando Así que voy yo ¡No! ¡Oh! 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 ¡Bedoya! En manos de armas ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sobreviví! ¡Ja, ja! ¿Y que sobrevivimos? La isla no La isla no Tengo la poción del héroe ¡Ay, crack! Yo no sé por qué Tienes que romper ese Y ustedes también No pueden romper ese No hacen imposible ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo que no? Vea, yo les doy un bloque Un bloque ¡Gatos, no! ¡Ay, crack, mate gatos! ¿Qué? Me siento sucio ¡Ay, crack! ¡Mi chiquilla! Yo te salvo, yo te salvo Como todo un Indiana Jones que soy A ver, eh, eh Yo también ¡Trepa, trepa, trepa! No puedo ¡Puedes, tú puedes! No ¡Vamos, crack! A ver, Bedoya Que lo vas a matar Pero mucho veneno Y abejas ¡Muy bien! Permiso, permiso ¡Uy! Ya, lo tal vez ¿Lo salvaste? Sí, me salvaste la muerte Acabaste, acabaste con su sufrimiento Tengo un mini Bedoya, bro ¡Qué asco! ¡No, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jajaja! ¡El bug del gozo debe de dejar correr! ¡No! ¡El bug! ¡Salto, salto, salto, salto! ¡Muere, muere, muere! ¡Uy, uy! ¡Me siento gordo! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Ah! ¡Dé golpe! ¡No, no me... ¡Dé golpe! ¡Dé golpe! ¡No me mate, ahí, crack! ¡Deja de matarme! ¡Bron, me está matando! ¡Es un delincuente! ¿Cómo subo? ¡Estamos encerrados aquí, chicos! ¡Éramos encerrados aquí! ¡Estamos encerrados aquí! ¡Rompa la piedra! ¡No, no, no! ¡Rompa la piedra! ¡Rompa la piedra! ¡Rompa lo que quieras, bro! ¡Y aquí! ¡Eso! ¡De aquí, yo salgo! ¡Hay que... ¡Tengo la solución! ¡Tengo la solución! ¡Tengo un pico! ¡Tengo un pico! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Tengo malísimo! ¡Tengo malísimo! ¡Igual! ¡Robación! ¡Robación! ¡Jajaja! ¡Pon un bloque! ¡Pon un bloque! ¡Se me fui con Rook! ¡Se será Rook! ¡Se será! ¡Se será mi chiquilla! ¡Mi chiquilla! ¡Adiós! Yo... Fórmula para llegar Estás jugando sucio, chiquilla ¡Qué... ¡Qué sucio! A ver... Te voy a... Agarrar y te voy a enterrar Esa espada, por... 12 segundos más tarde... ¡Gané! ¡Gané! ¡No! 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 ¡Está malísimo! ¡Está malísimo Rooks! ¡Claro que sí, hermano! ¡Y tú estás muertidísimo ahora! ¡Sí! ¡Estás super muerto! ¡No! ¡Contra el icrack! ¡Contra el icrack! ¡Contra! 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 ¡Se me laggeó! ¡Se me laggeó! ¡Se me laggeó! ¡No vale! ¡Voy! 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 ¡Atrás tuyo! ¡Se te laggeó! ¡No! ¡El mazo! ¡Contra el icrack! ¡Contra el icrack! ¡Contra el icrack! ¡Está malito! ¡Se me arrancó la cabeza el oso este! ¡Te ataca el icrack! ¡Te ataca el icrack! ¡Te ataca el icrack! ¡No! ¡No! ¡Se me arranca la cabeza! ¡Se me arranca la cabeza! ¡Murió! ¡Se murió! ¡Murió! A ver, chicos. Hemos vuelto de... 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 de unos fallos técnicos. Y... a ver, ¿qué sucedió? Matamos a icrack. Y... Me hicieron trampa. La cuestión es que me hicieron... trampa. Sí. Un poco, un poco. Quedamos en la batalla final. Los que queramos fuimos Bedoya y yo. Así que... ¡Vamos a ver quién es el más fuerte! ¡El Yin-Yang! O el... O el papito mi rey, el rubio. Cuando quieras, cuando quieras, vení. ¡Tres! ¡Los, uno! ¡Vamooooooos! A la cara... Con la cara de zapada. ¡Ay! Eh... Si sabes que yo soy de diamante y tú estás de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pero yo tengo manzanas, ¿no? Jejeje. Lo laggearon todo. ¡No, no, no! ¡No, morí! ¡Morí, morí, morí! ¡Gané yo en mi video! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Ay, crack! ¡Ay, crack! ¡Ay, crack! Abrázame, mi chiquilla. ¡Gané! ¡No, no, no! ¡Una suma! He ganado. No, no lo habrá hacer porque te traicionó. ¡Sí, cierto! ¡Cierto! ¡No, no! ¡No, no! Y a ver, chicos. Hasta aquí el nuevo video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de Bedoya y de Aikra. Que voy a estar dejando sus canales en la descripción. Y pues... Algo muy rápido. Si les gustó... A ver, no, no. Nunca fue trampa. Si les gustó el team, chicos. Déjenos en los comentarios. ¿Qué les pareció este gran equipo? Que de a poco va a ir creciendo. Agregando más personas. A ver, ay, crack. Ya, abusador. No me golpes en mi video, mi chiquilla. A ver, a ver, a ver. No, no, ya, ya, ya. A ver, ay, crack. Ay, crack. Dame un abrazo. Ay, crack. No te suicides. El niño. Ay, crack. No, no, no. Ay, crack. ¡No! Hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. ¡Adiós! Hasta la próxima, amigos. ¡Chao!